Fuera de Lugar, el podcast donde el fútbol se vive con más pasión y menos técnica. Somos el Burro y el Cookie Monster y te invitamos a disfrutar de nuestras charlas futboleras. Donde no faltarán las risas, las peleas, los debates sobre el fútbol. El árbitro ya levantó la bandera. Comienza el podcast de Fuera de Lugar. Señoras y señores, chavos y chavas, niños y niñas, rucos y rucas, ya estamos aquí. Dos completos aficionados del fútbol, apasionados del mismo, para platicar, cotorrear todo lo que está sucediendo alrededor de este, que es el más hermoso deporte del mundo. Y sí, creo que es el deporte más lindo del planeta, el más seguido, el más visto, el que en la mayoría de países se juega. Yo no entiendo una cosa, y desde que he estado en Estados Unidos, he visitado, me ha llamado poderosísimamente la atención, ¿por qué le llaman a la liga de béisbol cuando están en la serie mundial? No es mundial, güey. ¿Por qué le llaman serie mundial? ¿A quién quieren engañar? No es mundial. El mundial es el de fútbol, no marches, ¿no? Sí, de hecho, yo también hice esa pregunta a varios amantes del béisbol. A mí el béisbol me gusta, pero no como para, está chido, para, no lo puedo ver en televisión, se me hace muy aburrido. Tengo que ir al estadio para más o menos sentir un poquito la pasión del béisbol. Y le pregunté a un amante del béisbol, ¿pero por qué le llaman serie mundial? Y es porque dicen que en el béisbol hay gente de otros países y que no es solo estadounidenses los que juegan y por eso que representan a gente de todo el mundo, pero en realidad no hay de todo el mundo. La mayoría son venezolanos, República Dominicana, boricuas, estadounidenses y algunos que otros colombianos. Pero, pero, amén de la gente que participa es, la competitividad tiene que ser internacional para que sea mundial. Sí, no, no se eliminan, no, 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 nada que ver, definitivamente. Ahí es donde, no, la serie mundial. Este, selección mexicana, pues obviamente, eh, controversia. Ok, arranquemos con esta pregunta y se la he escuchado a varios. Bien. Para ti, Estados Unidos era el papá de México hasta en los últimos años, venía, o traía de hijo a México hasta el día de este partido que acaba de, de ganar México contra Estados Unidos, o no. Absolutamente sí, claro que sí. Eh, la selección de Estados Unidos ha demostrado que tiene mucho mejor, este, engranaje, no solamente con jugadores directivos. Volvemos a lo mismo de raíz, el fútbol de la MLS. Está medio raro el rollo que tiene, ¿no? Donde todos cooperan, compran a Messi, pero se lo queda un equipo. Pero, bueno, les está funcionando, tienen una base, tienen una estructura. Ahora, eh, yo sí creo definitivamente, y lo avalan los resultados, de que, eh, la paternidad tronó apenas con este último partido de la selección mexicana, que le ganó a una selección sub, porque no fue con todas sus estrellas, eh, la selección de México, y sin demeritar, obviamente, la grandiosa actuación de varios jugadores, entre ellos, obviamente, Jiménez. No, 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 es, es, sabes que me da mucho gusto que volvió a agarrar su segundo aire, después del terrible accidente que tuvo, que prácticamente casi lo deja fuera de las canchas, y de hecho, que, este, pues, era una, no solamente en su vida profesional, sino también en lo personal, eh, eh, antes no lo dejó paralítico, no lo dejó con un, un retraso mental, no, o sea, estás hablando de una zona del cuerpo sumamente difícil de curar, se curó, y me da mucho gusto, porque no es, no es casualidad, tú puedes salir a tener un partido muy bueno, en una tarde buena, pero que la tengas en Inglaterra, en tu equipo, y que la tengas en la selección mexicana, eso demuestra que, que viene el segundo aire de él, y me da muchísimo gusto. A sus 33 años, Raúl Jiménez, fíjate que, eh, algo que mencionó él, después del, de, que dice que le dio gusto, que se reflejara lo que él está haciendo en su equipo, porque él está metiendo goles ahorita en su equipo en Inglaterra, que se pudiera reflejar eso en selección mexicana, fue un golazo de tiro libre que se aventó, y peleó, y la asistencia, no, peleó el balón hasta el último, y cuando ya vio que no pudo, hizo la asistencia, y venga, esa, increíble. Lo hizo ver de una forma tan fácil, pero ese es de los grandes, de los grandes jugadores, que jamás, yo se lo he visto mucho, a Hermosillo, al mismo Henry Martin, se lo veía, a Cuauhtémoc, se lo veía, eh, a grandes jugadores, y el principito inclusive, en sus equipos, y en la selección, nunca se quedan parados, y dan por perder una jugada, mientras otro jugador puede ya pararse, no, ellos siguieron. Sí, sí, se lo he visto también a Cristiano Ronaldo, se lo he visto a Juárez, así, con esa pasión. Correcto. A mí me sorprende, y esto deja, básicamente casi saca a Santiago Jiménez. No, no, es que ya tienen que sentar al bebote, o sea, si no lo sientan después de esto, y mira, creo que Aguirre sí tiene los pantalones para hacerlo. A los dos, ¿no? Ahorita, ahora, es bien difícil el basarte en un partido, pero, si él da otro partido como este, no hay razón porque no sea el centro delantero de la selección mexicana. Wow, Raúl Jiménez, ahora, y el, ah, ¿tú crees que sea rescatable gente como el Chucky Lozano, Tecatito Corona? Chucky tiene 29 años, Tecatito Corona tiene 30 años, o sea, eh, ¿podrían ser rescatables para regresar, y para poder jugar otro mundial, o crees que ya no? Son excelentes jugadores de chispazos, que ese es el problema. Yo al Tecatito le he visto unas maestrías en jugadas, en quiebres, en tiros, también con mucho pundonor, va, corre todas las peleas, todas, pero yo no sé si ya llegaron a su límite, es su tope, ya no les alcanza. Yo, personalmente, si fuese Aguirre o Rafa Márquez, yo preferiría trabajar con los chavos que vienen a un cuate que ya está quemado y que tengo dudas si va a volver a ser intermitente. Wow. Yo no los llevaría. Ok. Te voy a dar estadísticas de, sobre la paternidad de Estados Unidos a México. Yo creo que no, México sigue siendo el papá. Viene de. Y ahorita como que regresó, o sea, México y Estados Unidos se han enfrentado en 77 ocasiones, ya con estas 78. Estamos hablando de 37 victorias para México, 24 para Estados Unidos, 17 empates. Estamos hablando en Copas del Mundo. Ok, las victorias de Estados Unidos han sido en. Dolorosas. Dolorosas, porque en Copa del Mundo, el famoso. Juegos oficiales. Sí, ese es el problema, porque México le ha ganado más, más que todo en amistosos. Pero ahí te paro, amistosos. 28 amistosos. Y que recientemente ganó México, 2-0, fue qué? Amistoso. Amistoso. Y Estados Unidos venía con todo su cargamento de jugadores. No. Entonces, ahí es donde yo digo que sí. La paternidad. Gana la paternidad. Exacto. En Copas del Mundo le ha ganado una vez Estados Unidos a México. México nunca se enfrentaron en eliminatorias mundialistas, que ya es, obviamente en la CONCACAF, 31 partidos. Esa de México que le ganó, si no mal recuerdo, fue bajo el mando de Aguirre. Corea-Japón, 2012. Le ganó, le ganó. Aguirre le tiene el triunfo, precisamente con la selección mexicana de Estados Unidos, en juego oficial. Sí, y de hecho, él mismo ha dado declaraciones que se arrepiente, que él cometió errores y todo el rollo. 31 partidos en eliminatorias mundialistas, 16 triunfos para México, 8 empates, 7 victorias para Estados Unidos. En eliminatorias, donde cuentan que valen por puntos, México está en Copa Confederaciones. Un partido, un triunfo de México. Ahí ha ganado México. En Copa América se han enfrentado una vez, empataron. En Copa Oro, 8 partidos, 5 triunfos de México y 3 victorias para Estados Unidos. En Copa CONCACAF, nada más ha sido uno, que no siquiera sé cuál es esa Copa, Copa CONCACAF, México la ganó. Copa de Naciones Norteamericanas, que tampoco, México se han enfrentado 3 veces, 2 triunfos de México y un empate. En CONCACAF Nations League, que es creo que lo moderno de tal vez Copa CONCACAF, han habido 3 partidos nada más, en el que los 3 los ha ganado Estados Unidos, que es la época moderna ahorita. Por eso, no se le ganaba desde hace 5 años a Estados Unidos en un partido oficial. Y ahorita, bueno, a pesar de amistoso, era oficial, porque era fecha FIFA, hasta el fin se le ganó, y se le ganó 2 a 0, se le ganó bien. Yo sé que no estaba Pulisic, habían como 2 o 3 titulares que no estaban, pero casi la mayoría... 7 no estaban, 7 no estaban. De los jugadores fuertes, europeos, y como te platicaba en el pasado podcast, tiene 50 jugadores en Europa, Estados Unidos, contra no más de 10 que México tiene, hay regados por el mundo, ahí te dice la formación, pero yo siento que tú podrás jugar 20 mil partidos amistosos, pero los que cuentan son los que te hacen daño, los que te duelen, los oficiales, y en eso Estados Unidos nos ha dado un baile en los últimos años. Los que valen por puntos. Duele reconocerlo porque pues sí es contra Estados Unidos, ¿no? Pero bueno. Ya regresamos con más polémicas, risas y debate en el podcast de Fuera de Lugar. No te enojes con nosotros, sigue escuchando más polémicas en Fuera de Lugar. Fíjate que estabas hablando de... Hay una situación muy, muy rara, pero está saliendo a la luz poco a poco. Fíjate que hablando de Raúl Alonso Jiménez, a lo mejor está metido en una bronca, ¿eh? En una bronca, porque fíjate que el conjunto del Benfica SL dentro de la Liga de Portugal está siendo acusado de supuestos amaños de partidos, o sea, billetico por abajo de la mesa del 2016 al 2019, que por cierto, años donde se encontraba el futbolista mexicano. Por lo que podría haber sanciones fuertes en los próximos meses. De acuerdo a varios medios que han sacado a la luz esto, y sobre todo allí en tierras portuguesas, el conjunto de las Águilas está siendo investigado por autoridades, por supuesto, arreglo de partidos junto al equipo de Victoria Setúbal, por corrupción activa y pasiva agravadas. Esto es muy serio. Esto apenas se acaba de salir. Fíjate que inclusive está el Ministerio Público que acusa a Luis Felipe Vieira de ser el maestro de la corrupción. El Benfica corre el riesgo de ser excluido de competir en Europa si es declarado culpable. Al igual que el Victoria de Setúbal, el SAT, fue acusada por primera vez de corrupción deportiva. Ruy Costa fue absuelto. Pero bueno, esto se va a poner interesante, ¿eh? Porque te digo, ahí no lo están diciendo nada más los periódicos, sino el Ministerio Público está acusando. Ok. La corrupción está en todos lados y eso lleva a una pregunta que estábamos hablando con unos cuates. En realidad, todos los deportes están... ¿Arreglados? Están, no sé cómo decírtelo, ¿corrompidos? O sea, ya en realidad ya entró la corrupción en todos los deportes, ¿todo está arreglado? Estamos hablando del boxeo, ya tiene rato del que yo ya no le creo y que sí creo que está arreglado. El béisbol, se han dado también sus resultados medio raros también aquí en Estados Unidos. El fútbol americano también no tiene sus... Poquito, pero tiene sus... A pesar de que, de hecho, al fútbol americano le han encontrado fallas que el deporte debían haberlo cancelado por salud a los jugadores, al deportista, y aún así no lo han hecho. Ahora, el fútbol, que aquí le llaman soccer en Estados Unidos, el fútbol en realidad, ¿crees que ya está corrompido a ese extremo de que ya se decide en quién va a ganar, por ejemplo, la próxima Copa del Mundo? Yo después de ver lo que se ha hecho con Messi, volvemos a lo mismo. Hay que tener mente abierta, señoras, señores, chavos, chavas, porque no estoy diciendo que es un mal jugador Messi. No es de mis favoritos, yo considero que Cristiano Ronaldo es un jugador mucho más completo, más entero. Pero bueno, Messi, obviamente, es uno de los mejores jugadores del mundo. Pero después de cómo le ponen papita a todo para que su selección gane lo que tenga que ganar, para que el méndigo equipo ese de Miami gane lo que tenga que ganar. Ay, por favor. Me estabas diciendo hace poco, el invitado especial al Mundial de Clubes, ¿quién es? El equipo de Messi, Miami. Entonces dime si no vas a pensar mal, por favor. Porque no pudo clasificar, o sea, peleó la clasificación y quedó eliminado por Monterrey. Pero de todos modos, perdió y quien pierde se queda. No, perdió, pero vamos a darle chance. ¿Por qué? Porque el dinero que mueve Messi, que es un mega business, no lo mueve nadie más en Estados Unidos. Ningún jugador. Pocos en el mundo lo hacen. Solo Cristiano Ronaldo, Mbappé, pero al nivel de los dólares que está produciendo, no. Entonces, yo, es bien difícil porque no puedo asegurar, porque obviamente sería injusto, porque no lo he visto con las manos en la masa. Pero si te pones a analizar todo el cuerpo del delito, ya nada más falta pintarle así en el piso como el muerto del forense. Yo digo que sí. Desafortunadamente, maldito poder don dinero. Estamos hablando de millones, de millones, de billones de dólares. El fútbol ve la FIFA, la asquerosidad, cuando inclusive el FBI se metió, los llevaron a juicio. Algunos salieron. Blatter, presidente de la FIFA. Blatter, exactamente. El otro, el francés también, Platini. Platini, o sea, una bola de corruptos. O sea, nada más vamos a explicarnos una cosa para la gente que no cree en este tipo de teorías. Entonces, tú nada más dime una cosa. ¿Quién iba a pensar cuando se trata de, sabes qué, Pancho, vamos a hacer un mundial que esté en nosotros? A ver, escoge la sede. Güey, Holanda, Dinamarca, España, hasta México, si quieres Estados Unidos. ¿Quién va a decir, oye, güey, por qué no lo hacemos en Catar? O sea, ¿quién empieza en Catar? A ver, ah, papá, ¿dónde está el billete? Y esos güeyes zurran billete. Entonces, no, 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 son cosas ilógicas y que te hacen ver que sí. Sí, es que estaban bajo la bandera de que es que vamos a llevar el fútbol a lugares donde no han caído. Y que por eso lo llevamos a Sudáfrica, para llevarlo al continente africano. Sí, pero Sudáfrica no es un país pobre. Exacto. O sea, si lo quieres llevar a África donde de verdad vas a hacer una diferencia, llévalo a Camerún. Si quieres andar de Madre Teresa de Calcuta, llévalo a Camerún, llévalo a lugares pobres que están muriendo de hambre. O sea, no manches. Y de un solo sirve y se ayuda. Claro. Sí, definitivamente, yo creo que el dinero lamentablemente mueve tanto y ha hecho que dentro de incluso el mismo fútbol se haya... No nos hagamos, este partido de México contra Estados Unidos se está considerando que fue un arreglo porque se le está cayendo el huevo de oro a los patrocinadores, a la selección mexicana. O sea, la entrada de la selección mexicana... Ha sido muy pobre, muy papel en Estados Unidos en los últimos partidos. Pero es el negocio que no necesita estar en la... ¿Cómo se llama? ¿En qué? No en la banca, en la bolsa de valores. ¿En la bolsa de valores? Sí. No, pero reditúa lo que... uno de los mejores de la bolsa de valores. De hecho, si la selección mexicana estuviera en la bolsa de valores, yo compraría acciones. Por supuesto que sí. Entonces, cuando estás hablando de un negocio tan grande que representa billones de dólares para televisoras, para prensa, para jugadores, para directiva, para toda la infraestructura del fútbol mexicano y mundial hasta eso, que se paniquean cada que México no llega al famoso tercero o cuarto partido. Lo sacan a la primera y se cayeron un montón de patrocinadores y ahí van las televisoras y va todo. Por los patrocinadores. Entonces, se habla de que este juego estuvo arreglado. ¿Por qué? Porque la selección mexicana necesita recuperar esa credibilidad, necesita enamorar otra vez a la gente. ¿Para qué? ¿Para qué vengan a Estados Unidos y ahí estemos de imbéciles dándoles nuestro dinero de nuevo a las entradas? Ojo, a mí me choca hacer esto, pero se tiene que hablar. Pero a mí me choca demeritarle que la selección mexicana sí jugó bien, pero ¿jugó bien ante quién? Esa es la pregunta, ¿no? Ante la selección de las barras y las estrellas. Ahora, vamos a hacer una cosa. Es cierto, tal vez le faltaban cinco o siete titulares. Nada. Ok, está bien. Pero estás diciendo que hay cincuenta de ellos que juegan en Europa. Sí, claro. O sea, estamos hablando que todos son jugadores de clase, o sea, jugadores que juegan bien. Ah, pero estos güeyes que llevaron los llevaron de high school, ¿no? No, 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 no. Mira, el único que yo conocía era Sendejas y a otro moreno que estaba en la delantería. Pero de ahí en fuera, nunca había escuchado a ninguno de sus jugadores. Ninguno. O sea, está cañón. Pero bueno, hablemos de lo positivo de la selección mexicana. Pues fíjate que Raúl Jiménez, obviamente está volviendo a brillar con la camiseta de la selección mexicana, que nos da mucho gusto a varias personas. Y fíjate que el gol de Jiménez y su actuación le está dando algo más allá de nada más la satisfacción de volver a regresar, encontrarse con el gol y el cariño de la gente. El gol de Jiménez, que sorprendió al portero estadounidense con un tiro preciso al ángulo, le permitió acercarse aún más a los máximos anotadores en la historia de la selección mexicana. Con 35 tantos, Raúl está a solamente un gol de igualar a Luis Hernández, que anotó 36 al matador, y a tres de Cuauhtémoc Blanco, que anotó 38. Quienes ocupan lugares más cercanos en la lista, sin embargo, más lejos es Jared Borghetti, con 46, y tu compa, el Chicharito Chafa Hernández, con 52 goles, que son los máximos goleadores. Él lleva 35, Raúl, para 52, que lo alejan de Chicharito, y yo sí quiero que metes 52 para que le quite de la historia. 52, que no, pero es que está bien difícil, o sea, ok, a Chicharito se benefició de una época donde la selección mexicana jugaba mucho con Martinica, que con San Vicente y las Granadinas, Cuba. Entonces, ahí es donde Chicharito avanzó mucho su cuota goleadora, que metió tres, cuatro goles por partido. Exacto. Y de eso se benefició. Pero el próximo partido que tiene México va a ser contra Honduras, en Honduras. Los hondureños son duros, o sea, siempre... Y se van a Tegucigalpa, no nos dejan dormir. No, 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 se van a enfrentar con alguien que les va a ir hostiles, meten pierna. Sí, va a estar, va a ser un buen partido. Creo que México todavía sigue siendo favorito, pero va a ser un partido que no va a ser fácil de ganar. Pero mira, tiene 33 años, Raúl Jiménez, ojalá le alcance, ojalá le alcance para poder... Yo sí creo que sí, yo sí creo que llega al Mundial con sus 35 años, haciendo su última Copa del Mundo, y si se mantiene en Inglaterra, ojalá no se venga para la MLS, ojalá logre mantenerse en Inglaterra por lo menos estos dos años. Ojalá. Yo había escuchado el run run cuando no estaba bien, y no sabía si se iba a quedar todavía en su equipo, lo iban a aguantar, que probablemente regresaba a la América. Y te digo, es el equipo de mis amores, pero ojalá no, ojalá siga allá para que mantenga ese nivel de fútbol, y que le alcance para ser uno de los históricos que ya está a punto de entrar a esa lista de los élite, ¿no? Sí. Tiene, ok, todavía tiene contrato hasta el próximo año. Él ha jugado en el Belfica, en el Wolverhampton, en Inglaterra, desde el 2019. Estás hablando que tiene ya que cuatro o cinco años en Inglaterra, ojalá y siga por lo menos dos añitos más que lo estire. Porque sí sé que se quería venir para la América, pero también la MLS lo va a buscar. Ahorita no hay, el único jugador mexicano que la está rompiendo en la MLS es Carlitos Vela. Sí. Y a quien, a pesar de suerte. Y vamos a ver cómo regresa, ¿no? Carlitos Vela, físicamente. Sí, porque tiene rato de no estar activos, ahora que empieza la MLS de nuevo, espero que regrese bastante bien. Hasta aquí un episodio más de Fuera de Lugar, el podcast donde la pasión por el fútbol nos hace felices. Gracias por escucharnos y aguantarnos. Sigue escuchando más episodios a continuación y diviértete con las polémicas futboleras. Nos escuchamos pronto. ¿Te gustó lo que escuchaste? Califícanos y vuélvete fan de nuestro podcast. Nos encuentras en Euphoria App y en todas las plataformas.